Jorge Chamba. Muchas gracias, colega presidenta. Muchas gracias, colegas asambleístas. Buenas noches, buenas tardes allá al país. He escuchado atentamente la participación de cada uno de mis colegas asambleístas. No intentemos jugar a ser genios. No intentemos jugar a ser salvadores de la patria. Aquí hay que reconocer algo importante. Nadie está por encima de la ley. La máxima autoridad en este país es el presidente de la república. Por lo tanto, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él delega a sus colaboradores. Él escoge a sus ministros. Él delega funciones. Él delegó a su vicepresidenta estas funciones. Y que no las supo acatar. Y no es que voy a ir a trabajar cuando a mí me dé la gana. ¿Qué les parece, queridos colegas, querida presidenta? A mí el pueblo me eligió por votación popular para ser asambleísta. Y yo vengo cuando a mí me dé la gana. Vengo después de un mes. Aparezco después de dos meses. Y no pasa nada. Sí pasa, señores. Eso es sinónimo de destitución. Y respeto a quienes votaron por mí. El señor presidente de la república designó a la vicepresidenta para que se presente en la sede diplomática de Ankara en Turquía. Donde estaba designada como embajadora en Israel. La cancillería dio a conocer al ministerio de trabajo que la señora no justificó su ausencia. El ministerio de trabajo le preguntó a la vicepresidenta si ella había justificado para no presentarse en Ankara. Ella no justificó nunca su ausencia. Entonces, ¿cómo puedo yo? ¿Con qué cara puedo yo reclamar que hoy me quieren sacar si no estoy cumpliendo con mis obligaciones? De la misma manera, ante el incumplimiento de la vicepresidenta de no justificar ni a la cancillería ni al ministerio de trabajo, se inició un procedimiento que se llama sumario administrativo. Y aquí es importante recalcar algo que comentaba una colega. Este proceso le da la oportunidad a cualquier servidor público para que se defienda a fin que se determine si lo sanciona o no. La vicepresidenta inconforme buscó en la justicia común que se le haga justicia, perdón la redundancia. Y presentó una acción de protección que le fue negada, le fue negada. Entonces, si no acatamos las órdenes de la justicia, señores, apaguemos la luz de tal pleno y vayámonos a la casa. Que eso es lo más cuerdo y lo más sensato. Hoy por hoy queremos intentar ser salvadores de la patria. Recordemos también que hubo un vicepresidente de la república, que a ese ni siquiera le dieron funciones y lo tuvieron encerrado en un baño. A esta por lo menos le han dado funciones y no ha cumplido. ¿Qué culpa tiene el presidente que ella no cumpla las órdenes? Que como canciller, el señor presidente le otorgó. Colegas asambleístas. Es fácil, como siempre lo digo. El país nos está observando, la presa nos está observando. Cada cual defiende sus intereses propios o políticos. Pero también es importante decir, colegas, que por todo tema, el presidente de la república es culpable. ¿Por qué no miramos los grandes problemas que viene heredando? Todos estos problemas críticos que vive el país han sido por las malas administraciones desde hace 20 años. Aquí hay que agradecer que hay un hombre valiente que se ha puesto al frente para intentar solucionar los problemas de la patria. No querramos ahora querer demostrarle al país que somos la solución a los grandes problemas. Si solamente somos críticos, pero críticos. Gracias, presidenta. Solamente críticos, pero críticos destructivos. Cuando el país nos necesita sin maneras políticas. Cuando el país nos necesita aportando con ideas y criterios. Cuando el país tiene múltiples problemas. Estamos defendiendo a una señora que no la cumplió a la patria. Muchas gracias, colega presidenta. Muchas gracias, colegas asambleistas. Tiene la palabra el asamble...